Emotivo, extenso, lleno de anécdotas y de seres queridos que tomaron el título de invitados para ir del amoroso a lo bailado. Así fue el concierto del 20 aniversario del grupo costarricense Malpaís, que tomó el anfiteatro Coca-Cola en Parque Viva, en la provincia de Alajuela. Los Malpaíses somos bien diversos y cada uno ha aportado cosas, y sigue aportando cosas muy especiales a este grupo. Y bueno, me tocó a mí, bueno, perdón, le tocó a Fidelito ir de primero. Fueron tres horas de música con una lluvia de sorpresas que incluyó desde versiones de sus invitados sobre canciones propias, hasta la presencia en el escenario de quienes estaban ausentes. Fidel Gamboa fue recordado en los primeros minutos del evento, mientras que Manuel Obregón, quien está en Brasil, se hizo presente gracias a la tecnología de los hologramas. Canciones y anécdotas se fueron mezclando desde el minuto uno. Cada miembro del grupo fue presentado individualmente y fue contando sus historias con el grupo. Temas como Más al norte del recuerdo, Boceto para Esperanza y Como un pájaro, armaron la primera parte del concierto. Tras la primera hora y media de este show vino el turno de los invitados. Luego el escenario se inundó con todos los invitados e hicieron una interpretación del tema Amigos, una canción que habían compuesto Jaime y Fidel Gamboa y que nunca fue editada en ninguno de los discos de Mal País. Amigos, mis amigos, y aunque el tiempo ya pasó...